Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente a Cueva Heroica. El día de hoy les traigo un video sobre que filtren la participación de Andrew Garfield en la próxima película de Spider-Man No Way Home. Realmente aunque es un secreto a voces que Andrew Garfield estará en la película de Spider-Man No Way Home, ahora se han filtrado más pruebas de que estará participando en esta película como Peter Parker nuevamente. La película de Spider-Man Si Regreso a Casa se está firmando en Atlanta, Georgia y realmente de este rodaje se ha filtrado demasiada información. Pero ahora podemos comprobar que William Spencer, el doble de acción de Andrew Garfield en The Amazing Spider-Man 1 que fue grabada en 2011 y The Amazing Spider-Man 2 que fue grabada en 2014 está presente en el set de producción de Spider-Man No Way Home. Esto nos confirma que efectivamente veremos dos versiones de Peter Parker en esta película. En una publicación originalmente publicada hace unos días y que previamente fue borrada, William Spencer confirmó que estaba allí junto con Greg Townley, el doble de acción de Tom Holland para Spider-Man Lejos de Casa que fue filmada en 2019 y para la nueva película de Spider-Man Sin Regreso a Casa que saldrá este 2021. También como muchos saben se ha rumorado fuertemente que también estará Tobey Maguire y que veremos hasta las tres versiones de Spider-Man gracias al tema del multiverso. ¿De qué tratará esta película por si aún no lo saben? Esta película está siendo dirigida por John Watts y para los que no sepan es la continuación de Spider-Man Lejos de Casa que salió en el 2019 en donde los acontecimientos son que Misterio le mostró al mundo entero poder a la identidad de Spider-Man que obviamente es Peter Parker no sea Tom Holland y él lo acusa de su muerte. Ahí termina la película que se salió en el 2019. Por suerte en esta película Spider-Man tendrá a su lado a Doctor Strange y también a Daredevil ya que deberán enfrentarse a villanos como Doctor Octopus y a Electro. Así que para que esta actuación sea perfecta y maravillosa solamente hay que agregarle a Tobey Maguire y a Andrew Garfield y realmente será una película sensacional. Además se rumorea que el gran amigo de Spider-Man llamado Nate Leeds se irá haciendo malo en la próxima película de Spider-Man No Way Home. Pero realmente sabremos toda la verdad sobre esta película el próximo 17 de diciembre del 2021 cuando se estrene en los cines. Pero previamente pueden ver las anteriores de Spider-Man por la plataforma de Disney+. Y bueno chicos, realmente espero que este corto video les haya gustado. Si tienen algún otro rumor, algo que se haya filtrado de esta maravillosa película déjenmelo saber en los comentarios que lo estaré leyendo. No olviden ni suscribirse ni darme su like. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!